Hola, soy Claudia Cándano, editora general de la revista El, y hoy voy a platicar con ustedes sobre el desfile de Pamela Rowland. Pamela Rowland es una diseñadora americana y debutó con su primer colección en 2002. Y ha vestido desde entonces a mujeres como Taylor Swift, Carly Closs, Angelina Jolie, Lily Collins. Se ha vestido a muchísimas celebridades americanas y la razón por la que la escogen es porque ella tiene siempre como este ojo para hacer grandes looks de alfombra roja, sobre todo porque se enfoca en plumas, bordados, brillo, y eso hace que obviamente las celebridades quieran verse súper poderosas en alfombra roja, yo diría. Para mí una de las cosas que tiene esta colección y que me gusta como resaltar es que los colores te van llevando de menos a más y tiene como detalles en, por ejemplo, la primer salida que es un mini vestido rosa, tiene como volumen abajo y también arriba, entonces esto hace que sea favorecedor porque a pesar del volumen de las plumas acentúa la cintura y se ve increíble. Y además tiene como los detalles de color que después vemos en el estampado de las siguientes salidas, ¿no? Entonces te va llevando poco a poco en un tema de color y de textura que para mí es importante cuando se escoge un vestido de noche. Una de mis cosas favoritas de su colección de primavera-verano 2020 es el estampado de flores rosas con fondo casi rojo y me gusta que una parte del estampado tiene detalles bordados. Creo que en esta colección hay un poco looks para mujeres muy femeninas pero con variedad de estilos, ¿no? Si eres una de las mujeres a las que no le interesa mucho como usar vestidos o que sí te gustan los vestidos pero de repente te gusta variar y usar trajes sastres para eventos de noche y así, creo que aquí tenemos dos muy buenas opciones de trajes, sobre todo el look 26 que es un traje de acabado como satinado. Creo que ese look tiene un gran fit y es una muy buena opción para variarle al típico vestido, ¿no? Aunque por aquí hay algunos vestidos, el blanco con talles de lentejuela al cuello me gusta porque además en la manga salen como unos flecos también que funcionan muy bien para un look de día o para una boda, por ejemplo, para ser una novia un poco distinta. Para mí los últimos dos looks, el baby blue y el rosa, estos looks como muy Jan Batista Bali pero con detalles muy Pamela, como por ejemplo la cintura, el volumen en las mangas. También tiene vestidos de gala que tienen mezcla de tul, pedrería, plumas que la representan en todas sus colecciones. De su colección Spring Summer 2020 podrían salir varios looks para las alfombras rojas del año que viene. Para mí el mejor look es un vestido negro que desde el hombro empiezan las plumas blancas y tienen como una curva que va marcando la figura del cuerpo. Para mí ese look es imponente y sobre todo creo que favorece a casi todas las mujeres. Y bueno, eso es lo que yo opino de esta diseñadora. A mí me parece que aunque no es mucho mi estilo hay dos o tres looks que sí usaría para un alfombro importante. Gracias y espero que disfruten muchísimo este Fashion Week que me parece impresionante la manera en la que lo abordaron porque es una forma incluyente de presentar la moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!